Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí para enseñaros un poco el makeover que he hecho de la librería Porque la he ordenado toda, he puesto bien todas las lucecitas Y aprovecharé también para enseñaros mis nuevos funquitos y cómics Así que, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 La adaptación de Los Miserables a Manga de Norma Editorial que estos hay varios que quiero de estos y bueno por eso os he dicho que este es el de Batiburrillo luego si pasamos por aquí ¡ah! me encanta es que estoy muy contenta con cómo ha quedado en esta primera balda de aquí donde están todos los de Alicia tengo algunas de mis series favoritas como Llegando a Ti que esta es preciosa es Kimiно Todo Ok que ahora la están reeditando o sea que voy a poderla continuar esta que es Host Club el Ouran Host Club, que esta no sé si la voy a seguir por el momento, estas de aquí son que las tengo en pausa El secreto de I, Acoma to Love Song, sí que la quiero terminar porque creo que son 13 tomos y ya está terminada y me gusta mucho series muy míticas como Carefield's Love Aprendiendo a Querer Platonic Venus hola, esta me encantaba luego tenemos Global Garden que es una historia bastante random pero que me gusta mucho y Reloj de Arena que llorera, que bonito, en el siguiente estante tenemos la colección en grande de Inuyasha, que estoy haciendo me faltan 5 tomos, pues son un poco difíciles de encontrar, pero ahí voy y me flipa, tengo aquí los funquitos con Inuyasha y el sombrerito luego tenemos el rinconcito de Naoko Takeuchi que sería Sailor Moon, tenemos historias cortitas Sailor Moon la reedición que hicieron de estos tomos, que es súper bonita ahora han sacado otra creo que también es muy guay y luego tenemos pues Sailor V luego pequé y me compré Yashahime el primer tomo, el segundo sale ahora en diciembre creo, porque vi una entrevista de Romiko Takahashi, que es la autora de Inuyasha que es también una de mis autoras favoritas de la que quiero Ranma, Lamo y tal pero también es muy difícil de encontrar y están muy caros y vi una entrevista donde hablaba ella y el ilustrador, o sea ella ha formado parte del equipo que ha diseñado los personajes para darle continuidad a la historia y tal, pero aquí no sé si lo veis que pone Takashi Shina es el que ha hecho un poco más el guión y todo el estilo de arte que es como un Inuyasha revampeado y la verdad es que a mí, pues mira Inuyasha es de mis favoritas así que aquí está en este estante de aquí que tengo varias plantitas chiquititas tengo más colecciones aquí están todas, casi todas las de Ibrea que tengo ay Dios mío otra que es Que Llorera Pro que me encanta Erase una vez nosotros tengo aquí algunas cortitas como Dream Kiss R18 Dangeki Daisy que es una de mis favoritas es muy divertido luego tenemos por aquí Lobby Dobby hoy comienza nuestro amor Hack y Tokyo Juliet que estos empecé a hacerlos hace años y al final me compré la colección por Wallapop de segunda mano hay muchos de aquí que son de segunda mano bueno, aquí tengo esta colección de tres tomos así autoconclusivos bastante tochos los tres y los tengo en este rinconcito de aquí entonces si miramos esta parte de aquí abajo tenemos esta serie de aquí que es de mis favoritas de deportes esta es de Volley que es Crimson Hero esto de aquí es Gentleman Alliance que son historias así rollo de de High School lo siguiente que tenemos es el Misterioso Loki o el Misterious Loki que yo lo veía en el K3 y me flipaba y aquí tengo varias cosas sueltas tengo tomos de estos autoconclusivos historietas cortas estos son autoconclusivos Love Nista Love Music luego tengo estos que aún no me los he leído que estos diría que son son coreanos ¿no? sí, creo que sí Forest Grace City tengo el primero de Comisán no puede comunicarse que es la risa esta historia me hace mucha gracia y luego tengo algunos tomos sueltos que me venían en packs de estos que me he comprado de Wallapop y que quiero que quiero continuar y tal estos también que son estos también son coreanos estamos aquí entrando en el manhua y este último estante es quizás el más random de todos porque podéis ver que son todo tomos en japonés una chica vendía packs creo que todo esto igual me costó 40 euros ¿vale? de mangas en japonés que la gran mayoría son autoconclusivos o son historietas cortas y todos tienen furigana a ver, mira aquí se ve que es la lectura del kanji en chiquitito así que si no te sabes el kanji al menos lo puedes leer y pues puedes buscarlo y tal me he leído ya unos cuantos la verdad es que ha sido una buena compra porque para practicar la lectura me está yendo súper bien y ahora no me voy a aburrir porque tengo un montón en cuanto a libros tengo aquí algunos de mis favoritos como pueden ser los de Tolkien con sus funcos igual que las pelis que también las tengo aquí tengo unos de tapadura por aquí tengo por ejemplo también El guardián que son mis favoritos de Nicholas Sparks Neil Gaiman con Norse Mythology bueno algunas tapas duras por aquí los de Diario Bullet estos son libros que aún tengo pendientes por leer que tengo que ordenarlos y aquí tengo un mix mix de aquí hay algunos que me faltan por leer libros que son de mis autoras favoritas como por ejemplo Colin Hoover tengo alguno de Jojo Moyes este de uno más uno me hizo llorar mucho y algunos de Sophie Kinsella que es otra de mis otros favoritas están aquí con los funquitos de Disney obviamente Sarah J.Mas no podía faltar en mi librería quiero hacer Trono de Cristal en una edición así tocha y de tapadura pero de momento estos son los que tengo y estos son me falta Aragón porque se lo dejé a alguien en la ESO y no volvió y me falta el primero pero bueno tenemos Aragón tenemos Memorias de Idún Temblor el de Lara Jean que ya ni me acuerdo como se llamaban y Sarah J.Mas y eso sería todo así es como ha quedado la librería como está organizada ya os digo que me falta espacio igual habrá que poner otra librería por aquí de momento apañamos así y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo recuerdo que mañana tenemos otro capítulo del Kirmal Hack así que hasta mañana